Si revisamos lo que fueron 20 años del PLDI y revisamos los dos años de Luis Abinader, está como del cielo a la tierra. Luis Abinader, en verdad, le ha hecho daño a la sociedad, a todo el mundo. Ve cómo están los pobres, subió los manises, subió todo. Ve cómo estamos en día que pasó una agonía y todo, pasando trabajo, el pobre. Cuando pasen estos cuatro años, no lo queremos. Espero que estos dos años más sean iguales o mejor, pero yo lo veo bien. Desde mi punto de vista, lo veo bien. Algunas cosas están caras, pero sabemos que el petróleo está caro en los Estados Unidos. Lo más malo ha sido esto, acabando con los pobres. Y esta subida de luz también. Eso ha sido lo peor que ha pasado. Está trabajando excelente. Yo no había visto un presidente todavía como él, aquí en República Dominicana. Yo lo veo un poco medio difícil porque la juventud tiene muy pocas oportunidades y las cosas cada vez están más caras. Estuvo bien, gracias a Dios. Trabajó bien. Y ahora, en estos dos años más, si Dios quiere, va a ser un éxito. Bien. Ha sido un fracaso para los pobres de este país, ya que el gobierno neoliberal de Luis Abinader y su partido ha sido un fracaso. Los pobres de los años de Luis Abinader van excelentes. Tú sabes que venimos de una crisis mundial, de una pandemia. Y el presidente está trabajando por los más pobres. Lo que pasa es que en los dos primeros años no ha impactado tanto el gobierno, pero nosotros, los blancos macorizanos, sí nos ha impactado. Yo diría bueno y malo, pero no tanto el gobierno, sino los funcionarios. Los funcionarios no están haciendo su trabajo como deben hacerlo. Por lo menos bien ya, por lo menos estamos caminando bien. Hay muchas obras que hay que hacer para terminar, pero hay muchas obras que hay que hacer. Para recibir el país en la situación que está, yo creo que está trabajando súper bien. Muchas gracias.